Corresponde proceder a la designación del pro secretario administrativo de esta honorable Cámara. Si hay asentimiento, la Presidencia propone seguir el procedimiento adoptado en las sesiones preparatorias, a efectos de dar por cumplido el artículo 190 del reglamento, entendiéndose efectuada la votación nominal mediante la propuesta y aceptación de la misma votación por signos, o sea, mano alzada. Si hay asentimiento, sírvanse a marcar su voto. Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidente. Desde nuestro bloque, queremos proponer al profesor Luis Emilio Samín Duco. Fue Director General de Educación del municipio de Tigre, fue Secretario de Turismo y Cultura del municipio, fue concejal del distrito, es licenciado en letras, es un militante reconocido por todos nosotros, así que pedimos el asentimiento del cuerpo para que el licenciado Duco pueda asumir en este cargo. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Se va a votar por signos la propuesta realizada. Resulta afirmativa. En consecuencia, queda designado Prosecretario Administrativo de la Honorable Cámara, el licenciado Luis Samín Duco. Invito al señor Prosecretario a aproximarse al estrado para prestar el juramento que prescribe el artículo 44 del reglamento. Mantenemos la distancia. Señor Luis Samín Duco, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar fiel y debidamente el cargo de Prosecretario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que os ha sido confiado. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. Gracias.